El Valencia tropezó, llevaba tres derrotas seguidas en liga y ayer no pudo empatar ante el que era alcoholista. No pudo pasar del empate ante el que era alcoholista. El Extremadura-Valencia cero, Extremadura cero hasta poco público. 25.000 espectadores con arbitraje de Puentes Leira. Y oportunidades que tuvieron ambos equipos. Primero esta del Valencia, Gaizka Mendieta, no puede batir en el mano a mano a Amador. Mendieta había recibido el pase de Blaovic. Ocasión para el conjunto de Joshua Ortuondo. Ese es el argentino Duré. La pelota le cae rechazada a Ito en la frontal. El disparo del de Almendralejo lo atrapa su bizarreta. Parece que está siendo titular otra vez el argentino Duré, que es bastante rápido. Disparo durísimo de Valeri Carpi. Con este empate solo el Hércules permanece sin puntuar todavía fuera de casa. Balón de Moya, el que no puede llegar a rematar, Blaovic. Más oportunidades para el Valencia. Balón a la posición de Fernando. Y remate del Jerezano Romero. Que podría haber centrado también. Espectacular, sobre todo, entrada de Padilla sobre Antonio Poyacos. Ve cartulina amarilla que lo muestra Puentes Leira. El trocito es sobre todo espectacular. Pero de entrada parece... Parece roja, de entrada. Sí. De entrada parece roja. Pero después... Es una falta dura. Porque no le ha enganchado bien el tobillo, que lo tenía apoyado. Lo he visto mucho peor de esto. Otra ocasión para el Valencia. En el lanzamiento del libre indirecto lanzado por Carpin. Y la mejor oportunidad de la primera parte en ese cabezazo de Ferreira. Al larguero. Oportunidad para el Extremadura. Ferreira que fue sustituido luego en el segundo periodo en el conjunto extremeño. Que ha dejado con este empate el farolillo rojo al érculo. El repase había sido otra vez de Duré. Estamos ya en la segunda parte. Balón a la posición de Boran Blaovic. Que tras el recorte dispara alto. No se encontró el Valencia. El público acabó con pañuelos. Dijo el presidente Paco Roch que él hubiera sacado una sábana incluso. Y no estuvo muy acertado Boran Blaovic. Y atención a esta jugada. Amador sale, despeja. Sale ante Moya. Cae Moya y cae Puentes Leira. Derivó en la misma jugada a dos. Amador. Y ha pitado esto del final. Yo creo que ha parado el partido para atenderse él mismo porque se había hecho daño. Ahí vemos la repetición de la entrada de Amador a Puentes Leira. Que necesito asistencia, no es broma. Y vamos a ver de nuevo la otra acción de Amador. Ahí está despejando. Y ahí sale a los pies de Gaby Moya. Y cuando llega tarde... Si es que le toca. Moya es que nos deja siempre con la incógnita. Si le toca es hasta tu tarjeta. Bueno, no pasó de la anécdota. Y tampoco subió al marcador ese gol. Fuera de juego, indicó el asistente de Puentes Leira. Creo que es el propio Durel que marca la falta. Otra gota verde. Iba con regla, porque desde luego debe ser fuera de juego, pero por milímetros. Ahora se anularon los dos y los dos parece ser que de manera acertada. Pedro José va a intentar despejar un balón y lo que se lleva es una patada. Involuntaria, eso sí, de Antonio Poyatos. No estaba al campo, ya ven, tampoco para muchas florituras. Otra oportunidad para el conjunto de Joshua Ortuondo. Ese es Soler. Acaba disparando a la derecha de la portería de Zubizarreta. Acabó en córner. Y también Puentes Leira iba a anular este tanto que vamos a ver de Gaby Moya. Fuera de juego. Bien, la cruza bajándola ante la salida del portero, pero... Tampoco valía. Y hubiera supuesto... Ahí está el forajador de Gaby Moya. La tranquilidad seguramente para Luis Aragones, que dijo que su continuidad o no no depende de él. Algún consejero ha dicho abiertamente que está en contra de que siga ya Luis Aragones. Remate de Poyatos, que tiene que desviar a córner Amador. Y por sustituir ante... La... El aguacero que estaba cayendo sobre Valencia. Puentes Leira sustituyó hasta su silbato. Se ve que el que llevaba se había aguado. Se lo ha escuchado perfectamente ahora, ¿eh? Sí. Pues ahora hay uno nuevo y lo prueba. Este también funciona. Tendrá ABS para la lluvia el nuevo silbato. Protestas hacia el palco de Mestalla, de los aficionados valencianistas. Y con ese nuevo silbato, Puentes Leira señaló después el final del partido. La empañonada siguió. Y las protestas hacia el palco. Ahí vemos a Pedro Nieto y Paco Roch. Empataron sin goles Valencia y Extremadura. Y cerramos el repaso hasta décimo tercero. Madrid, 29 puntos. Segundo el Barcelona, un partido menos. Mañana ante el Valladolid, 28. Los dos jugarían Liga de Campeones. Y en UEFA estarían el Depor con 27, el Betisco y el Valladolid con 23. Y el Athletic de Iblao con 21, ya que tiene mejor colaboraje que Atlético de Madrid y Racing. También con 21 puntos. Con 20 la Real, con 19 el Tenerife, con 17 el Valencia y el Celta. Con 16 el Rayo, 15 puntos para Español y Real Oviedo. Con 14 el Sevilla y con 13 el Sporting. 13 puntos tiene ya en zona de promoción el Compostela. Y el extenso directo sería para Logroñés con 12, Zaragoza con 10, Extremadura con 6 puntos. Y el nuevo golista Hércules con 5. Ahí está la tabla de goleadores. Ronaldo lleva dos semanas sin jugar. Mañana en principio tiene que reaparecer. Bueno, pues se le van acercando gigantes.